sin empleo y deprimida betty monroe es vetada de todas las televisoras el día de hoy en famous close up te traemos todos los detalles amigos el día de hoy en famous close up les traigo noticias les traigo cuentos de fantasmas que desde hace muchísimo tiempo no oíamos en los medios de comunicación ni mucho menos veíamos en los proyectos de televisión de telenovela yo sé que a betty monroe la dejamos de escuchar por ahí en el 2015 2016 2017 esas fueron las últimas fechas que en definitiva betty monroe pues tuvo un puesto entre las farándulas porque definitivamente luego allá la enterraron pero sobre todo la vetaron en todos lados porque betty monroe pues pasó por una serie de situaciones que en definitiva no dejó para nada contento a ningún directivo ni mucho menos a un director de un proyecto betty comenzó su trayectoria en tv azteca este canal creyó en ella y le apuntó al éxito de esta mujer sin embargo en el 2015 pues de una forma muy inesperada le cortaron el contrato de exclusividad a betty monroe simplemente le dijeron como no nos llames nosotros te llamaremos después y prácticamente la dejaron sin trabajo sin embargo juan osorio sabemos que este director pues cree en la polémica para sacar a flote sus proyectos así que él apuntó directamente a betty monroe y al salir de tv azteca pues le dijo betty monroe vente para televisa que yo tengo un proyecto que en definitiva va a arrancar tu carrera nuevamente este proyecto se llamaba sueño de amor y fue en el momento que betty dejó pues tv azteca luego de que a ella la habían echado de ahí y se metió a trabajar en televisa este proyecto de sueño de amor que hizo juan osorio fue todo pero todo un fracaso entonces juan osorio en vez de asumir que el proyecto no había funcionado a causa de una buena dirección pues simplemente le echó toda la culpa a betty monroe sin embargo betty pues se quiso defender ante los medios de comunicación y salió hablando peste totalmente de juan osorio por esta razón pues principalmente la vetaron en televisa sin embargo betty monroe corrió con la suerte en el 2017 imagen televisión pues también apostó por darle otra oportunidad a esta mujer y le dieron un nuevo proyecto que se llamaba muy padres en el 2017 sin embargo amores sucedió lo que había sucedido antes este proyecto también fue un rotundo fracaso betty aquí no hallaba qué hacer por ende también la vetaron pues de imagen televisión porque no hallaban en dónde ponerla y pues habían gastado una gran cantidad de dinero en esta mujer este fue el momento o el punto crucial simplemente para que betty monroe cayera en una depresión al punto de que luego de que ella saliera de todas estas televisoras y la vetaron básicamente para no trabajar en ninguna de ellas porque en algunas corre el rumor que tienen totalmente prohibido que betty monroe pues pise el suelo de estas organizaciones a betty monroe la continuaron llamando de diferentes obras de teatro y pues ella simplemente se sumió en una depresión tan grande que no quiso aceptar ninguna de esta de ninguno de estos proyectos o ninguno de estos papeles que le estaban ofreciendo quizás más chicos que en la televisión ella poco a poco pues fue comiendo fue comiendo y aquí sucedió lo terrible ella engordó más de 30 kilos betty monroe no se sabe absolutamente nada de ella en las redes sociales porque realmente está tan sumida en la depresión que no quiere que ningún medio de comunicación hable de ella no quiere que ningún fanático le vean el estado en el que está betty monroe pues está bastante pasadita de kilos y en definitiva no hemos vuelto a escuchar ninguna noticia acerca de ella y sobre todo de su afamada vida que en algún momento fue bastante prometedora actualmente no sabemos a lo que se dedica betty monroe sin embargo lo que sí estamos seguros es que no quiere volver para nada a ningún medio de comunicación ni a ninguna televisora en definitiva televisa tv azteca y imagen televisión le destrozaron su carrera que opinan ustedes acerca de esto alguna vez vieron un proyecto de betty monroe que les pareció les gustó les pareció bastante malo realmente sería la culpa de betty monroe que todos estos proyectos fracasaron los leo aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima esperamos close up y ya te vi que te vas a ir sin suscribirte así que acá abajo en el botoncito rojo